¡Eh! Pokémon GO, hoy cumple un año, madre del amor hermoso Parece que fue ayer cuando hice el vídeo de jugando a Pokémon GO, el primer vídeo jugando a Pokémon GO Recuerdo hacía un calor de la hostia, tío, o sea, vamos a verlo, me cago en la cona, vamos a verlo Es un vídeo que tiene dos millones de visitas, tío Madre mía, tenía el pelo más corto, eh A ver, hermano, ¿dónde me pongo? Hostia, me está dando un poco de nostalgia, eh No flipe Claro, es que la gente aquí no tiene ni puta idea de Pokémon GO, entonces era el primer día La primera mañana Que no veo nada Estoy intentando Ahí está el Zubat Estoy intentando que me veáis y yo capturarlo, ¿vale? Sí, sí, lo sabemos Vamos, vamos, puto Zubat Tío, no le estoy dando, tío, eres un malo foragono No me vea la gente porque aquí me está dando vergüenza Zubat, ¿dónde coño está? Me está dando vergüenza, tío Siempre me dio vergüenza, ¿vale? Vamos ¿Por qué nos atrapa, tío? Madre mía, colega ¿Pero por qué? No te atrapas, tío Madre, madre, madre mía, folagoro Me cago en la cona, Zubat Sí, ya, ya estoy Me va a cagar en la... Cagándome en la cona, folagoro Cagándome en la cona Pues sinceramente creo que fui de los primeros que subió Pokémon GO Y recuerdo que el vídeo lo petó literalmente en mi canal O sea, lo petó Lo petó tanto que me acojoné De verdad, me acojoné porque la gente Me mandó emails Esto creo que nunca lo he contado Pero, de verdad, eh, pasé miedo La gente con el mapa y tal Creo que más o menos sabía dónde podía llegar a vivir Claro, dije Hostia A ver si la gente ahora va a empezar a saber dónde vivo Y puede pasar cualquier cosa Me cago en la cola Repito, me acojoné Me acojoné porque, coño, yo pasé O sea, no es mi barrio exactamente Pero era cerca de dónde vivía Entonces, el acojón era bastante, bastante grande No te lo niego, eh Pero bueno, al final no pasó nada Realmente No No vino nadie a mi casa Ni me picaron Ni nada por el estilo Así que Bien, gracias, hermanos Gracias No hagáis eso No hagáis eso O sea, no Lo que digo Feliz cumpleaños, Pokémon Un año, un año pasado Y... Hablemos del juego, hermanos O sea, a mucha gente le gustó Hay mucha gente que sigue jugando Bueno Yo, sinceramente, me esperaba algo más La verdad No os lo voy a negar Creo que, además, ya sabéis mi postura acerca de Pokémon GO Por cierto Perdonad la iluminación Pero es que hoy no sé qué pasa en Madrid Que es de noche Hoy es de noche las 24 horas No sé qué pasa A ver, sí sé qué pasa Que está diluviando Pero... Vale Sinceramente, me esperaba que el juego tuviera Eh... Algo más O sea Después de un año Pensábamos que iba a tener mínimo Dos generaciones más Iba a tener el PvP La gente está pidiendo PvP Poder intercambiar sus Pokémon Poder pelear Yo quiero pelear contra mi amigo Que nadie sabe si yo Tengo mejores Pokémon que mi amigo O mi amigo Es el que tiene mejores Pokémon conmigo Creo que me he explicado mal Pero da igual Me entendéis Y es algo que Niantic De Pokémon Company Lo ha hecho mal Y eso Creo que nadie Nadie me lo puede achacar El juego envejeció mal Envejeció muy mal Tuvo un primer mes Aquí arriba Bueno, de hecho un primer mes Todo un verano Tuvo un verano espectacular En el cual hermanos Tengo preparadas Unas recopilaciones De lo que fue ese primer mes Vamos a verlas O sea, fijaos Apareció un Charizard Y la gente La gente iba corriendo A por el Charizard O sea Eso creo que no va a haber Un juego En muchos años Que pueda hacer lo mismo De verdad O sea Yo soy consciente De que Pokémon Es lo único O sea Quizá un Digimon Go Un Digimon Go Creo que podría hacer esto Pero incluso en menor medida Digimon es Menos famoso que Pokémon Yo creo O tienen menos fans Porque famoso puede ser igual Pero creo que tiene menos fans Fijaos O sea La cantidad de gente Que había aquí Es que fue increíble Yo recuerdo hermanos Recuerdo Estar con mis amigos Y bajar a la calle Hasta las 3, 4 de la mañana Farmeando putos Rattatas Pidgeys Etcétera, etcétera Fijaos Aquí otra estampida Todos a por un Snorlax Tío Fijaos esto Central Park Central Park Y la gente Solo con el puto Pokémon Go Tío O sea Creo que no va a haber aplicación Que pueda hacer esto ¿Esto qué? Pokémon Go El día de Pokémon Go Creo No sé que Si sale algún Pokémon o algo No lo pone Pero fijaos tío Esta no la he visto eh Pero fijaos tío Todo el mundo con el puto Pokémon Go O sea Increíble Increíble Repito Creo que no somos conscientes De toda la cantidad De gente que se descargó El juego En dos semanas Creo que no somos conscientes Incluso creo que no se consiente De la gente que Conoció Pokémon Gracias a Pokémon Go O sea Está claro que mi generación La generación del 94 95 96 Los 90 Los 80 Conoce Pokémon Pero hay algunas generaciones Quizá ya A partir del 2005 O algo así Que Pokémon Pues no No pillaron el boom de Pokémon El primer boom de Pokémon Este Pokémon Go Hermanos Creo que Logró Recoger a toda esa gente Para que conociera el mundo Pokémon De hecho Pokémon Sol y Pokémon Luna Han vendido tanto Gracias a Pokémon Go Va en serio eh Fue dos semanas muy fuertes Muy muy fuertes En Pokémon Go Mi canal creció Una absoluta barbaridad O sea Mi canal nunca había crecido tanto Si no fuera por haber subido Pokémon Go El primer día Mi canal estaba así digamos Subí Pokémon Go Y hice ¡Piaca! Podría salir Pokémon Go 2 eh O Digimon Go Podría salir De hecho sabéis que Nunca subí muchos vídeos de Pokémon Go Porque realmente a mí el juego Necesitaba algo más Pero si llego a subir un vídeo diario De Pokémon Go Os puedo asegurar que ahora mismo Estarían 3 millones de suscriptores Os lo aseguro Aquí la gente cazando un War Turtle En SF es San No sé vale Iba a decir No sé Iba a decir California Pero SF no sé si es California No lo sé No me sale ahora mismo la palabra Dejadme en paz Pero fijaos tío O sea exagerado Y esto está siendo todo en Estados Unidos Pero en Japón En Japón era increíble O sea Llego un momento Para la gente que no lo sepa Que la gente O sea Lo que viene siendo El propio gobierno de Japón O los ayuntamientos de Japón Prohibieron a Niantic Meter legendarios Ellos La idea de ellos era A ver cállate Cállate vídeo La idea de Niantic Creo que era poner los legendarios En el mismo verano Pero si ponían un legendario Como cualquier Pokémon normal Si se formaban esa avalanche Con War Turtle Con Snorlax Imaginaos con un Mewtwo O sea What O sea peligraba realmente La humanidad Si sale un Mewtwo Está diluviando Que flipas Pero que flipas Increíble O sea Está diluviando exagerado De hecho hermanos Una de las claves Creo que fue De Pokémon Go Fue el primer trailer El primer trailer Creo que fue Mis 10 Lo tengo en mi canal Vamos a verlo Se anunció el 10 de septiembre De 2015 Vamos a verlo Un like ayuda mucho Puedes dejar un like A este vídeo hermanos Poco vídeo Recordando Fijaos Claro Yo vi esto Y no me lo creí Ni mucho menos Pero es un trailer De puta madre Pokémon in the real world Es que claro Tú lo ves así Y dices Increíble Mira ahí está Pikachu Tío Mucho más falso Tío Ahora O sea Tú lo ves Y dices Ojalá fueras En la puta realidad Pero claro En este trailer Sale Mewtwo Tío Ojalá Porque Quiero ver Quiero ver la parte En la que sale Mewtwo Y sale tanta gente Yo creo que Ni ellos mismos Pensaron el apoyo Que iba a tener El juego Sinceramente Hay un Snorlax Ahí tío Ha sacado Suyarados Para pelear Con Snorlax No puedes hacer eso No puedes hacer A ver Si puedes Si hay un gimnasio Pero no puedes Vale Mira Junichi Masuda Estaba ahí Las peleas Pero ¿Eso es un gimnasio O qué? Tiene pinta gimnasio Eso No Es una pelea Normal y corriente Que eso todavía No existe Tío Eso es lo que le falta A Pokémon GO Tío Las puñeteras PvP Esta Esto es lo de Mewtwo Imaginaos Esto en la vida real En el momento En el que se lanzó Pokémon O sea Es la faz De la tierra O sea Habría muertes Fijo Mira Las avalanchas Tío Eso hubiese sido Pero multiplicado por 10 Pero de verdad Mira Esto es ¿Habéis visto La cuenta atrás Que había? Esa cuenta atrás Es lo que han metido ahora Un año después Y no con legendarios Es eso Es que es esto Estas son las incursiones Tío Es que es justamente Lo mismo Tío Que guay El trailer Es muy bueno Es muy Pero que muy bueno Android Iphone Próximamente en 2016 Y salió en verano De 2016 Es un señor trailer No te lo voy a negar Hermanos En fin Luego aparecieron Los clickbait Luego apareció Todo en Youtube Canales que no sabían Ni siquiera Lo que era un Pokémon Empezó a subir contenido Los clickbait Y pasa esto Y pasa esto De hecho Hice un vídeo Criticando Es y la verdad Es que tuvo un apoyo Increíble ese vídeo Creo que es de los vídeos Que más bien me siento Conmigo mismo Habiéndolo subido De verdad Así que nada más Perdonad esta turrita De vídeo Pero quería Compartir con vosotros Mi sentimiento Con Pokémon GO Me molaría Que metieran el PVP Si meten el PVP Os juro hermanos Os juro Que subiré algún vídeo De Pokémon GO Lo juro Premo En fin Podéis dejarlo En el comentario Todo lo que queráis Hoy no he pedido likes Pero podéis dejarlo Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós Chau